Un gran reto tendrá la Fuerza Pública en Pérez Celedón este año y es que los números positivos en cuanto a disminución de los delitos contra la propiedad hace que el trabajo tenga que ser mayor para mantener la tendencia que tiene dos años de venir a la baja. En 2018 los delitos contra la propiedad en Pérez Celedón sumaron 2,667, mientras que en 2019 llegaron a 2,304, o sea 363 casos menos durante el año anterior. Bueno, le cuento que este año que viene va a ser un año muy duro para la Fuerza Pública en Pérez Celedón porque ya llevamos dos años consecutivos de lograr una baja significativa en los delitos contra la propiedad a nivel de toda la región, entonces eso supone pues un esfuerzo adicional para seguir manteniéndolos y como siempre nuestra meta pues es lograr que disminuyan cada vez más. El trabajo fuerte que realizan en la zona es una de las claves que ven en la institución como pieza fundamental en la lucha que libran contra la delincuencia. En Pérez Celedón, Buenos Aires y Osa son las que componen la región 7. El trabajo, el trabajo y el compromiso de todos los compañeros yo creo que eso ha sido la clave, todos tenemos la misma meta, todos nos esforzamos para lograr que esta región sea más segura. Y es que se realiza una labor conjunta de gran esfuerzo para que todo marche con normalidad en una zona amplia y de mucho movimiento. Hay un mayor compromiso nuestro y también de las jefaturas y de los muchachos, ellos han visto un acompañamiento de las jefaturas también en su trabajo y un apoyo para ellos, yo creo que esa ha sido la clave, el trabajo en equipo. Otro de los elementos que también destacan es que la población viene tomando en cuenta las recomendaciones para evitar los delitos contra la propiedad. Sí, yo creo que también ha hecho caso, yo creo que ha abierto un poco los ojos y ha entendido que si bien es cierto Pérez Celedón es un oasis de paz a nivel país, también debemos dejar pensar que aquí no pasa nada, no, aquí pasan cosas. Lo que pasa es que yo creo que los ciudadanos han entendido eso y han tratado de autocuidarse de una mejor manera. Durante estos días el trabajo en zonas de recreo también se mantiene. ¡Gracias!